Muchas gracias por venir Muchas gracias Son lo más lindo que hay en la vida Las líneas de esta historia No dictan del pasado Florecen de cepa Claustros de una tarde Otra vez la tinta seca Exorcizando las ganas Que huelen y huyen Somos grandes huecos De todo lo que fue y será Somos la corriente No hay cárcel en las peles Todo lo que arrastra el río Puede hallar un puerto Ser un viento nuevo Que me hable desde el dolor Me acerren de mis ideas Frente a la tormenta Nunca hay que ser tibio Una estocada de Jesús Como bandera Frente a la rompiente Una visión Que ha vuelto a arder Nadie nos espera Somos la corriente El Rémi Nervini Ahí, eh Una visión Que ha vuelto a arder Nadie nos espera Somos la corriente Una visión Que ha vuelto a arder Nadie nos espera Somos la corriente De todo lo que fue y será Somos la corriente Hermanios Visiten Visiten A la quién re Somos la fusion Que ha vuelto a arder ique